Muy buenas mis queridos amigos, ¿cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. ¿Te gustaría saber en qué se parece un taller mecánico de reparación de coches con un hotel o con un videoclub? ¿Quieres saber si realmente el coche eléctrico va a tumbar completamente el negocio de la reparación de coches independiente en los próximos años? Si te quedas en esta entrada te explico y de paso vas a conocer muchas particularidades que quizá no conocías del mercado de la postventa en España. Así que quédate que te lo cuento. Aparejada a la información constante y alrededor del automóvil eléctrico que fluye en estos días aparecen muchas veces noticias acerca de que el coche eléctrico podría justamente poner por decirlo de una manera vulgar patas arriba todo el mercado de la reparación teniendo en cuenta que efectivamente tiene muchas menos partes móviles es mucho más sencillo estructuralmente y conceptualmente y por lo tanto también tiene un mantenimiento y una reparación es una tasa de reparación muy inferior a la de un automóvil con un motor de combustión tradicional. Entonces eso nos lleva a pensar y algunos estudios dicen que los talleres podrían perder según el estudio que mires entre el 30% y el 50% del negocio por culpa de la llegada del automóvil eléctrico y esto nos lleva a pensar lógicamente si todos los talleres sobre todo los más pequeños los independientes que son los que tenemos en España van a poder sobrevivir a la llegada del automóvil eléctrico. Lo cierto es que bajo mi punto de vista el automóvil eléctrico para nada tiene que ser un problema o un dolor de cabeza para el taller mecánico porque hasta que realmente sea un asunto importante para ellos tiene otros muchos retos mucho más importantes y más urgentes que atender que podrían tumbar su negocio. El coche eléctrico va a entrar en el mercado de una manera muy progresiva. Las previsiones más optimistas nos hablan de que en España podríamos estar en un 20% de tasa de mercado de cuota allá en 2030. En el caso más optimista digo veremos si llega a eso pero todavía faltan 10 años para eso y entre medias va a haber una serie de cambios muy importantes que son los que realmente pueden marcar la diferencia. Por lo tanto primera conclusión. Con la información que yo manejo el coche eléctrico para nada es el principal problema que tiene a día de hoy el taller mecánico. Es importante y vosotros lo sabéis que los coches empiezan a ir a los talleres independientes pues a partir aproximadamente del cuarto o quinto año ya estamos en un 50% casi entre el concesionario servicio oficial y el taller independiente. Los primeros años lógicamente la gente va al concesionario porque su coche está en garantía porque hay programas de fidelización muy potentes de las marcas programas comerciales para que tú vayas al concesionario a mantener el coche allí incluso después de que hayan pasado los dos años de garantía estirándolas y luego programas de fidelización los concesionarios y servicios oficiales se han puesto mucho las pilas para ofrecer también un mantenimiento y una reparación más ventajosa que antaño sobre todo en lo que se refiere a precio que es el factor más importante que tiene la mayoría de la gente para decidir a dónde lleva su coche. Pero bueno sabiendo eso también los talleres saben que cuando un coche nuevo sale al mercado pues los primeros años no va a pasar por el taller tiene un tiempo para adaptarse a una nueva tecnología que ha surgido en el mercado. Las tecnologías que ahora mismo predominan y que van a entrar en el taller sobre todo en la próxima década van a seguir siendo vehículos de combustión tanto diésel como gasolina y también van a empezar a entrar híbridos que es una tecnología que todavía los talleres tienen capacidad de ponerse al día si son capaces de conocer las particularidades de diagnóstico que tiene un vehículo eléctrico y también necesitan una formación nueva que es la formación en alta tensión. Bien hasta aquí claro y ya he desvelado una de las grandes preguntas es si el coche eléctrico va a tumbar al taller mecánico. No, ¿qué es exactamente lo que va a pasar en los próximos años? Bueno pues hay unos cambios muy importantes en la forma en que los particulares nos vamos a relacionar con estos talleres. Para entenderlo bien primero te tengo que contar algunas particularidades de cómo funciona el mercado de la posventa en España porque en este sentido como dice el refrán Spain is different respecto al resto de Europa y es que aquí tenemos dos fenómenos muy curiosos. El primero según los datos oficiales en España hay entre 40 y 45.000 talleres de reparación de coches. Eso es una barbaridad si tenemos en cuenta el parque circulante porque en otros países como Francia o Alemania tienen prácticamente la mitad de talleres con el doble de parque móvil prácticamente también. Con lo cual ¿qué tenemos aquí? Pues al igual que ocurre en otros muchos mercados en nuestro país solemos decir que somos un país de pymes. No, realmente somos un país de micropymes, de empresas que tienen menos de cuatro empleados, en muchos casos uno o dos empleados. Esa es la estructura también de taller mecánico que tenemos en España. Talleres en general muy pequeños con muy poco personal normalmente con cuatro o cinco empleados para abajo y muchísimos talleres con sólo dos empleados. Entonces son negocios, empresas muy pequeñitas y lo primero que llama la atención es dices ¿cómo es posible que estos negocios tan pequeños con la evolución tecnológica que ha sufrido el automóvil en los últimos años, con el aumento de la electrónica, con el aumento de la necesidad de manejar equipos de diagnosis para poder reparar? Esta gente sigue sobreviviendo. Bueno pues al margen de que España como digo es el país europeo que más talleres tiene per cápita prácticamente de la Europa Occidental hablo. El segundo gran fenómeno también es que estos talleres digamos tienen una cuota de mercado muy superior al del servicio oficial, al del concesionario, porque son más competitivos y más económicos básicamente. El taller de barrio de toda la vida ¿no? El taller de más o menos confianza que nos pilla cerca. Lo utilizamos cuando nuestro coche ya tiene cierta edad a partir sobre todo de los siete o ocho años prácticamente el 70 por ciento de las reparaciones mecánicas se hacen en talleres independientes y ojo hablo siempre de reparaciones mecánicas porque la carrocería es un mundo aparte y el mundo de la mecánica rápida de los fast fit que se llama que están muy vinculados a superficies comerciales etcétera es otro mundo también aparte. Aquí estamos hablando de los talleres de toda la vida para entendernos. Bien pues como veis tenemos muchos talleres mucha más cuota de mercado también y ¿cómo esta gente siendo tan pequeños resiste tanto? Bueno pues porque hay un segundo fenómeno en la sombra que es el que permite que esto ocurra que son las tiendas de recambios independientes. De hecho esto va a sorprenderos pero tenemos el sistema logístico más avanzado del mundo, el mejor servicio de distribución de recambios que hay en todo el mundo. Tenemos tiendas de recambio que están dos, tres y hasta cuatro veces al día surtiendo de piezas de recambio a los talleres que son clientes suyos incluso un único filtro si hace falta. El taller normalmente sólo tiene que descolgar el teléfono y antes de dos horas va a tener la pieza que necesita en su taller. De esa manera los talleres también digamos que han perdido un poco la capacidad de trabajar de una manera entre comillas limpia en el sentido de utilizar herramientas informáticas para identificar correctamente los coches. En ese sentido se ha estado trabajando muchos años a bulto pero digamos que estas tiendas de recambio no sólo proporcionan con una velocidad inusitada las piezas en los talleres sino que además esta es la clave les proporcionan también información técnica, asesoría técnica telefónica o por internet y también maquinaria, tanto la maquinaria pesada como la maquinaria de diagnosis y además la formación. Al final lo que ocurre es que el taller mecánico, esta pequeña micropime está debajo de un gran paraguas que es la tienda de recambios que les ha ido proporcionando absolutamente todas las necesidades que han tenido estos pequeños negocios para que ellos sólo se tengan que centrar en reparar coches. Pero los tiempos cambian y este modelo que tiene muchas cosas buenas porque ha permitido a estas pequeñas micropimes seguir funcionando a pesar de la evolución tecnológica brutal del mundo del automóvil, bueno pues este sistema está llegando a su fin, está llegando al punto de agotamiento. Los recambistas ya no pueden ofrecer mejor servicio a los talleres en lo que se refiere a la velocidad en la distribución de las piezas. Tienen dificultades también para entrar ya con el asunto del precio del recambio porque cada vez hay más transparencia en este punto y este es uno de los puntos clave que puede ser uno de los puntos débiles que los talleres tienen que mejorar. Estas son las cosas claves que tiene que hacer un taller para poder sobrevivir en el futuro sin obsesionarse con el coche eléctrico que no va a ser ningún problema para ellos en los próximos 10-12 años como mínimo hasta que pasemos la década del 2030. ¿Y cuáles son estos problemas? Bueno pues básicamente que también aparte de tener la ayuda del recambista estos talleres han sobrevivido porque era un negocio muy jugoso. Por un lado cobraban la mano de obra, cobran la mano de obra de su trabajo que siempre es más barata que la del concesionario por eso vamos a ellos pero durante muchos años también han estado aprovechando la locura de los descuentos en la pieza de recambio para podernos cobrar nosotros un poquito también en la pieza de recambio de tal manera que tenían un doble ingreso por cada reparación. Por un lado el taller ha tenido siempre el ingreso de la mano de obra y por otro lado el porcentaje que se llevaba del recambio. Bueno esto ha ido cambiando mucho en los últimos 20 años este margen con el recambio cada vez se ha ido estrechando más y a día de hoy ya prácticamente yo diría que si tienen alguno es muy pequeño y sobre todo a partir de 2020 en adelante va a desaparecer. ¿Por qué? Bueno pues que hoy en día ya el precio del recambio es público y notorio. Todos podemos ir a internet y saber cuánto cuesta una pieza y una pieza de calidad. Además es muy difícil que vayamos a aceptar los consumidores que un taller nos cobre un 20, un 40, un 60 y hasta un 80 por ciento más de una pieza que nosotros podemos encontrarla por internet. Así que si algún taller tiene digamos la tentación vamos a saberlo si somos un poquito digamos observadores de lo que ocurre y nos preocupamos por nuestro bolsillo. De hecho yo creo que esta práctica hace tiempo ya que los talleres no la tienen pero a partir de ahora en tanto en cuanto la pieza de recambio tiene un precio público y los descuentos ya no son los descuentos estos disparatados han ganado mucho muchísimo dinero tanto los recambistas como los talleres con ello con eso eso ya se acabó. Así que a partir de ahora como os podéis imaginar qué le queda al taller que ya está siendo así como digo en los últimos años pero qué le queda al taller para poder ser rentable pues aprovechar muy bien su bolsa de mano de obra de horas de mano de obra que tiene a lo largo de la semana laboral sea uno dos tres empleados cuatro empleados estos empleados suman unas horas de mano de obra disponibles y en función de la capacidad que tenga el taller de hacer rentables a bolsa de manos de obra va a ser capaz de sobrevivir en el futuro o no. ¿Y qué ocurre aparejado con esto? Pues aquí tenemos el otro fenómeno importante que es el asunto de la reparación digamos técnica o profunda cualquier taller puede hacer una labor de mantenimiento puede cambiar unas ruedas aunque también os digo que el mantenimiento no es el fuerte de los talleres generalistas porque no hacen unas políticas de marketing digamos activas en ese sentido es otra oportunidad que tienen en el futuro trabajar también lo más barato que es el fast beat lo más barato digo desde un punto de vista de coste de oportunidad para el taller yo le recomiendo a todos los talleres que trabajen también políticas activas en su barrio de marketing para hacer el mantenimiento de los coches aunque sea cambiar unas pastillas unas ruedas porque eso fideliza mucho bien esa sería una recomendación pero qué ocurre ya con las reparaciones digamos más complejas pues que el dinero realmente en la próxima década va a estar va a estar en la capacidad de poder reparar sistemas de inyección y sistemas de descontaminación tanto diésel como gasolina al final todos estos coches tienen inyección directa tienen una bomba de alta presión tienen un filtro antipartículas tienen una serie de sistemas de descontaminación y de inyección que es ahí realmente a donde está el margen el dinero en las reparaciones las reparaciones importantes y qué ocurre con este tipo de reparaciones como os he dicho los talleres ya están acostumbrados a tener equipos de diagnosis y saben diagnosticar pero hay un sesgo un corte en el que los talleres tienen que mejorar mucho y es otra recomendación que yo les haría que es justamente que hoy en día saben diagnosticar un sistema y saben que algo falla en ese sistema pero eso no es suficiente a continuación lo que hay que saber también es comprobar hacer las comprobaciones exactas para encontrar justamente qué es lo que está fallando de todos los elementos de un sistema como puede ser por ejemplo un sistema complejo como es una bomba de inyección así que en muchos casos qué es lo que ocurre con una bomba de inyección con un filtro antipartículas con un turbocompresor o con cualquier otro elemento complejo que requiera una comprobación aparte de un diagnóstico bueno pues que muchos de ellos ya no son capaces y lo que hacen es desmontar la pieza lo que se hace en muchos apartados industriales como los de la tecnología de consumo hoy en día que ya no se arregla nada ni se comprueba y se sustituye sino que se cambian piezas se está haciendo muchísimo también esto en los talleres independientes por la incapacidad en algunos casos obviamente no en todos y esto es algo que tienen que mejorar o que tenéis que mejorar si me estáis escuchando bueno pues no llegan a todo lógicamente así que que se hace normalmente desmontar la pieza y mandarla a un especialista al especialista en las bombas que se le suele llamar el bombero al especialista en la caja de cambios o también al concesionario directamente que en muchos casos la marca digamos que pelea por tener cautiva la información y la formación técnica para reparar determinadas cosas al final el taller que hace desmontar mandar y recibir ya arreglado o directamente cambiar la pieza en eso en ese proceso el taller fijaos que ha perdido doble tiempo primero en desmontarlo todo a veces las bombas de inyección requieren desmontar medio morro del coche son horas de trabajo lo mandas días que estás esperando a que vuelva la pieza esa pieza vuelve con una factura que te cobra el bombero el de la caja de cambios o quien sea y luego tú el tiempo para montarlo con lo cual estás perdiendo mucho tiempo productivo en algo que a veces no sería necesario desmontar porque realmente si tú tuvieras la formación y el conocimiento podrías hacerlo en tu taller con la ganancia de tiempos que tienes así que las reparaciones más tecnológicas de los motores de combustión son la clave en la próxima década para que los talleres digamos puedan seguir creciendo y tener una rentabilidad buena de seguir siendo sustituidores de piezas mandando recibiendo recibiendo facturas a cambio perdiendo tiempo lo que va a ocurrir es que cada vez van a ser menos rentable porque va a haber una pelea muy gorda con el asunto del precio de la pieza de recambio y desgraciadamente para los talleres lo que viene ahora ya es una pieza de recambio con un precio libre que va a ser igual lo compre yo en la tienda de recambios o lo compres tú a tu distribuidor esto se va a acabar poco a poco si es que no se te ha acabado ya si eres un mecánico el que me estás viendo y aparejado a esto justamente está el otro gran fenómeno que es el fenómeno de que los usuarios a través de la comunicación a través de su móvil sean capaces de poder saber cuánto cuestan las reparaciones y además de eso saber también si un taller es bueno o no en función de las votaciones que tiene la persona en definitiva que ocurra lo mismo que ha ocurrido en otros ámbitos de la tecnología y de la economía bueno pues en este caso no es exactamente parecido al videoclub pero sí que puede ocurrir al final que muchos talleres no sobrevivan al final porque las personas tengan comparadores de reparaciones el precio del recambio es libre así que es tu habilidad y tu capacidad para poder reparar el coche en los tiempos que están preconizados lo que te va a dar un servicio bueno competitivo en precio y las personas van a poder elegir a qué taller van a llevar su coche con la información antes de haber ido al taller no sé si sabéis que los negocios hoteleros sí que se saben parecen mucho al futuro de los talleres porque muchos hoteles han perdido la capacidad de tener el control sobre las camas sobre las habitaciones que tienen al final es un intermediario el que ha comprado un paquete de camas a lo largo del año que vende que revende a través de las redes y a través de los móviles y nosotros cuando compramos una habitación en un hotel una casa rural en lo que sea realmente se lo estamos comprando a alguien que a su vez se lo subcontrató al taller al hotel entonces el hotel prácticamente a lo mejor tiene el control del 10 el 20 el 30% de sus habitaciones el resto lo ha perdido por un intermediario a los talleres de reparación les puede pasar lo mismo que haya intermediarios que sean los que realmente acaben entre comillas decidiendo el precio de la reparación y derivando a la gente aquellos talleres que den un mejor servicio ya está ocurriendo por decirlo de alguna manera con las aseguradoras y los talleres de carrocería y menudo lío hay con eso menudo lío hay montado que al final los talleres de carrocería en muchos casos ya son incapaces de comprar las piezas de recambio ellos porque les obligan a comprar unas determinadas piezas de recambio e incluso a trabajar con determinadas marcas y a cobrar unos determinados precios en función de las horas de mano de obra que trabajas han perdido el control en muchísimos casos en la carrocería esto podría trasladarse también a la mecánica así que justamente tener la capacidad ya no sólo de diagnosticar sino también de reparar y sustituir sin tener que perder horas de mano de obra en ello tener la capacidad para estar al día en los sistemas de comunicación y adelantarte y estar dentro de las aplicaciones y empezar a comunicarte con el cliente de una manera mucho más activa mandar fotos por whatsapp cuando estás reparando el coche explicarle de una manera interactiva a tu cliente hacer campañas de comunicación en tu barrio es fundamental si no tu taller por decirlo de alguna manera se quedará apagado y no recibirá puntuaciones estar al día en ese sentido comercialmente es muy importante y además la pata comercial la otra pata importante que un taller desgraciadamente por ser una micropime justamente no tiene mucho tiempo para dedicar y ahora lo necesita es el asunto de la gestión el asunto de saber dónde es rentable dónde no es rentable dónde podría ganar más dinero es el efecto por decirlo de alguna manera de que el trabajo no te deja trabajar o en el caso de los talleres yo le llamo el efecto de tener toda la semana la cabeza metida en el capó en lugar de estar pensando cómo mejorar y evolucionar tu negocio hasta la fecha todo eso se ha resuelto con el apoyo de las tiendas de recambio pero en el futuro van a hacer otras falta otras cosas porque a partir de ahora en muchos casos es el usuario final el que va a tomar el control el coche eléctrico como digo bajo mi punto de vista yo no preveo como consultor que vaya a resultar ningún problema en el taller porque no los vais a ver directamente no lo van a ver el coche eléctrico de momento mientras tanto va a haber un parque circulante de vehículos con sistemas turbo y de inyección gasolina y diésel que va a ser el que realmente va a jugar la tarta de la facturación más importante para el taller independiente y ahí es a donde tiene que mejorar muchísimo en cuanto a formación para trabajar mejor con la maquinaria y con la tecnología y con los soportes técnicos que se les ofrecen y en segundo lugar mejorar muchísimo la gestión tanto en el plano comercial en meterte en el mundo de las telecomunicaciones y ver cómo fidelizar a tus clientes tanto en el plano de la gestión que hasta ahora digamos no se ha hecho y es ahí justamente a donde tienen un margen de mejora mucho más grande que pensar que por alguna acción comercial que puede ocurrir tú te vas a acabar quedando con una flota de mil coches eléctricos de una empresa o de un organismo público que también podrías conseguirlo pero eso lo conseguirá uno y realmente los talleres independientes no son los que están mejor posicionados así que en función de cómo sea el taller independiente capaz de resolver estos asuntos va a jugar en buena medida cuál va a ser su futuro y su crecimiento si no lo hace que va a ocurrir bueno pues que en lugar de llevar una curva ascendente va a seguir llevando una curva descendente en la que cada vez le van a venir coches más antiguos más sencillos de reparar cada vez va a perder más tarta del mercado porque hay un parque móvil el más nuevo que no va a poder reparar eso ya está ocurriendo y cada vez además las reparaciones como van a ser más sencillas va a tener más competencia para hacerlas no va a tener el factor diferencial más allá del precio porque cualquiera lo puede hacer no y ahí también te cutopas por el lado de la sencillez con los sitios de mecánica rápida que tienen digamos ya unas políticas muy diseñadas para ser competitivos en ese lugar así que en ese sentido ellos pueden trabajarlo pero justamente si llegas ya a la máxima sencillez quizá tu negocio no pueda sobrevivir salvo lógicamente que hagas una reconversión y te dirijas te especialices exactamente en ese foco así que nada más amigos ya veis que los retos que tienen los talleres para sobrevivir en el futuro son mucho más complejos y quizá no es lo que tú te estabas pensando y como digo y dije al principio del vídeo y repito al final el automóvil eléctrico es el menor de las preocupaciones que tiene que tener un taller hoy en día según los cálculos algunos dicen 45.000 otros dicen 30.000 porque aparte de talleres hay otro tipo de lugares donde se reparan vehículos que no son puramente talleres pero en definitiva forma parte digamos de la masa económica del país y se la están jugando en la próxima década con lo dicho espero que os haya parecido interesante y nos vemos en una nueva entrada muy pronto hasta pronto amigos